Adivina lo que me acabo de encontráaaar Que bebe, me encontró una coca de piñaaa La coca de piña no me chiste bebe bebe Cómo nooo Oye, ¿de dónde sacaste eso? No te lo vayas a tomar Tu camino de la vida Tu camino de la vida Como yo pensaba